Código de Convivencia Ciudadana con Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, buen día para vos, para toda la audiencia, por supuesto, y el equipo, ¿no? A todos allí en el piso. Estamos aquí desde la municipalidad para hablar directamente con el secretario general Juan Lucero. Bueno, para empezar a conocer un poco más de detalles, sabemos que días atrás, Pablo, se presentó oficialmente lo que va a ser el nuevo Código de Convivencia Ciudadana de Villa Carlos Paz, que tiene una entrada en vigencia dentro de los próximos 60 días. Pero bueno, queremos conocer un poco más, Juan, así que bueno, para eso estamos en contacto. Primero, ya hay una fecha puntual establecida. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buen día. Mirá, como bien decía acá el Beto, tenemos fecha pautada, donde se pone en vigencia el nuevo Código, que entra en vigencia a partir del 4 de julio, este Código de Convivencia, que viene a reemplazar el Código de Falta, que ya tenía más de 30 años, y obviamente algunas readecuaciones, y como dicen, un montón de parches, este nuevo Código de Convivencia, que se hace de parte del Gobierno Municipal, y obviamente con participación con todos los vecinos, y expresando todas las problemáticas que nosotros venimos escuchando en todos los barrios, ¿no? El Código de Convivencia, que es una herramienta, para poder explicarle a los vecinos, una herramienta que pone ciertos límites a los comportamientos egoístas que a veces tenemos los ciudadanos que se tienen en la ciudad, y bueno, y ese comportamiento egoísta, el límite obviamente es el orden de la ciudad. Y este Código de Convivencia, que está dividido en seis capítulos, que obviamente por diferentes temas, viene a abordar todas estas problemáticas, que se trabajó en conjunto con todos los vecinos de la ciudad. Ahí te escucha ya, Pablo, Juan, por si querés, vuelvo ya a hablar directamente. Gracias, Beto. Hola, Juan. Buen día. Una pregunta para arrancar, y te pido que vayamos en síntesis, porque es mucho. Puntualmente, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que destacar que viene a cambiar este nuevo Código de Convivencia respecto a este anterior que vos decías que tenía ya 30 años y donde la sociedad ha cambiado mucho? Digo, si tuvieses que resaltar tres o cuatro cositas del cambio. Mira, Pablo, como número uno me parece importante algo que nosotros vivimos y sufrimos en nuestra ciudad, que es el vandalismo, por ejemplo, en nuestras plazas y en nuestro mobiliario urbano, que no solamente tiene que ver con la recomposición económica de los daños, sino que muchas veces estos daños los hacen los menores. Y bueno, la responsabilidad de los padres, no solamente en el aspecto económico, sino también este nuevo Código incorpora lo que es el trabajo comunitario, así que eso es una innovación en nuestro Código. Y por otro lado, una problemática que nos afecta a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad, que son los ruidos molestos, particularmente con los motovehículos, y en cualquier horario, incorpora también no solamente las penalidades, obviamente con una cuestión económica mucho más intensa, sino que establece el secuestro del caño de escape irregular y la destrucción de ese caño de escape. Para poderlo retirar de nuestro corredor municipal van a tener que venir con el caño de escape reglamentario. Creo que son dos cuestiones importantes que nos reclaman todos los vecinos. Bueno, también respetar los horarios de descanso. Como decía en un principio, el Código de Convivencia viene a ponerle algún límite, algunas expresiones egoístas que a veces hacen difícil la convivencia de la ciudad, y ese límite sin duda es el orden, y el orden de la ciudad le da esta nueva herramienta que es este nuevo Código. Juan, y con vistas a todo esto, digo, ¿el municipio tiene estructura con el cual llevar adelante los controles necesarios para la aplicación de este nuevo Código de Convivencia? Digo, porque si alguien te llama de ruido molesto, vos necesitás de un agente, de alguien de seguridad que vaya con el móvil, que lo constate, que él abre el acta, que después el tribunal sancione. ¿Está la gente para que la parte teórica después se pueda llevar a la práctica? Mira, tenemos las herramientas técnicas necesarias, tenemos lo que tiene que ver con, por ejemplo, los decibelímetros homologados y calibrados preparados, y también los inspectores que vienen teniendo una serie de capacitaciones importantes, y la van a tener hasta el 4 de julio, como bien decís vos, la capacitación de los inspectores es importantísima, nosotros ponemos en valor que es una herramienta de convivencia, nada más alejado a tener una conducta recaudadora con respecto a este nuevo Código, de hecho nosotros internamente tenemos el desafío de elaborar muchísimas menos actas, nosotros es lo que menos queremos, lo último que queremos, yo te resalto, Pablo, por ejemplo, y a mí es una de las infracciones que en lo personal más me molestan, que tiene que ver con la gente que está allá en lugares discapacitados, tenemos un promedio de 200 personas, 200 infracciones mensuales de personas o vecinos que estacionan en lugares discapacitados, y sin duda creo que hay que reflexionar un montón, cuando uno ve ese tipo de infracciones, ya estamos viendo ciudadanos que no están dispuestos a vivir en comunidad y mucho menos a respetar algunas cuestiones, y ojalá que en los próximos meses te digan, mirá Pablo, tenemos 3 o 4 por mes y no 200, y eso sería realmente algo positivo del nuevo Código, y así hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la convivencia en la ciudad, que apuntamos a disminuirla, nosotros llevamos estadísticas de lo que tiene que ver con las contravenciones en nuestra ciudad, y vuelvo a decir, esto nada más alejado a los recaudatorios, por eso los inspectores van a estar muy instruidos para que podamos, obviamente, retornar la senda de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y Carlos Paz tiene que ver con eso, nos eligen por la calidad de vida de nuestra ciudad, y este código va a ser una herramienta para seguir sosteniéndolo. Yo, y esto lo digo a título personal, claramente, me parece bien que la intención sea que no tenga un germen recaudatorio este nuevo código, pero no me parece mal que lo tenga tampoco, cuando hace falta que tenga un fin recaudatorio, porque a veces las personas solo entendemos de aplicación de sanciones cuando es a través del dolor del bolsillo. Me parece genial que no sea la iniciativa inicial, pero que tenga los argumentos y las armas necesarias para que cuando haga falta el fin recaudatorio se pueda exponer. Digo, no me parece nada mal en ese sentido. A ver, Pablo, las multas se han profundizado, tienen unidad de valor que se actualiza, se van actualizando de acuerdo al valor de lo que cuesta el salario de un empleado de planta permanente de la municipalidad, que tiene que ver con una operatoria y el gasto de la operatoria frente a algunas contravenciones, obviamente las multas se van a ir actualizando y son mucho más incisivas, sobre todo en algunas cuestiones que sin duda nos desvelan los carlos pacientes, como tienen que ver los ruidos molestos y hablábamos hace un rato, lo que tienen que ver los daños a las cuestiones ambientales, lo que tiene que ver con algunas cuestiones de no cumplimiento de algunas actividades comerciales. Bueno, el código es muy, muy amplio, tiene 6 capítulos y vamos a tener que ir aprendiéndolos. Es importante estos 60 días que vamos a estar trabajando en conjunto de los vecinos, vamos a estar trabajando con los centros vecinales, vamos a estar trabajando para poder llegar a todos los vecinos de la ciudad y que lo entiendan, lo incorporen, creo que es algo que le genera valor a nuestra ciudad, nos da valor agregado a nuestra oferta de ciudad turística y creo que hay un montón de cosas lindas que podemos incorporar a la experiencia de venir a Carlos Paz. Lo contaba ayer lo lindo que a veces uno va a las ciudades y dice, bueno, me paro en una senda de peatones y los autos frenan. Es una experiencia de una ciudad que creo que tenemos que lograr, una experiencia de convivencia y una experiencia para quienes nos visitan, de vivir en una ciudad ordenada y con respeto tanto para el peatón, para quienes conducen, para los que eligen descansar, creo que eso tiene que ver con la idiosincrasia de nuestra ciudad y es lo que nos va a seguir posicionando como una ciudad más linda de la Argentina. Así es. Juan, la última. La gente puede consultar en la página web del municipio, lo puede leer allí como para ir teniéndolo en cuenta y sabido puntualmente, aunque yo creo, insisto, que cada uno de nosotros sabe qué se puede y qué no se puede. Pero bueno, digamos, demos el beneficio de que alguien no sepa. ¿Dónde se puede leer el código? En la página oficial de la municipalidad ya está el nuevo código. Vuelvo a decir, la verdad que el código tiene que ver más con cuestiones de sentido común que con alguna cosa extraña. No van a encontrar nada extraño en el código. Es una cuestión de convivencia, como bien lo dice, y tenemos muchísimas expectativas de sumar esta herramienta. Creo que hay cinco o seis cositas en la ciudad que nos están un poquito desvelando. Y bueno, esto nos va a traer unas lindas herramientas para poder mejorarla. Ojalá así sea. ¿Paulo? Sí, Beto, dale. Una cosa que le quería consultar, digo, que se me ocurre en el momento también, pero sabemos que, digo, no es de ahora, sabemos que ha sido tema de discusión desde hace mucho tiempo, digo, no aquí en Villa Carlos Paz, pero en otros lugares. Digo, ¿este nuevo código contempla o no la posibilidad de aquel vecino poder sacar una foto, poder llegar o directamente tiene que llamar a la inspectoría en el caso de que sea testigo de alguna infracción o algo de eso? En los próximos días vamos a estar sumando un canal de WhatsApp, en la inspectoría general, donde le va a permitir al vecino hacer algunas denuncias y mandar fotografías en términos digitales. Lo que bien decís vos, el código de falta anterior era un poquito escueto con eso. O sea, en la ciudad tenemos 180 cámaras de seguridad, que a partir de este nuevo código de convivencia le va a permitir sancionar ciertas infracciones. O sea, se pueden usar también las cámaras de seguridad. Sí, sí, nosotros tenemos 180 cámaras de seguridad que también van a estar al servicio de este tema. Pero bueno, en la pregunta que vos me decías, nosotros vamos a tener un WhatsApp habilitado para hacer denuncias y también para enviar fotografías. Bueno, nos ayudan también a ordenar la ciudad. Perfecto. Ahí está. Pablo, de eso nada más quería consultar una curiosidad que había surgido. No, es que está muy bien porque aparte en estos tiempos la tecnología, fotos, videos, todo eso es sumamente importante porque apoya y comprueba la situación que un vecino puede estar denunciando. Juan, gracias por recibirnos allí en tu oficina y seguramente vamos a seguir con este tema hacia adelante. Beto, un abrazo y nos encontramos en un ratito. Gracias. Juan, gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos en un rato. Allí estaba Beto Pereira con el móvil en la municipalidad.